Hoy se presenta en corte el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, principal crítico del gobierno del presidente Alejandro Yamatey. Zamora, presidente del diario El Periódico, fue arrestado el 29 de julio. El periodista hoy presentó un nuevo abogado. Él está acusado de un caso de lavado de dinero en el que se incluyen los delitos de chantaje y tráfico de influencias.